¿Qué tal amigos de Jóvenes Construyendo el Futuro? Les traigo este breve video para anunciarles que ya está disponible la evaluación. Esta se llevará a cabo del día 25 al 31 de enero. Háganlo lo antes posible. Y bueno, recuerda que si acabas de ingresar a capacitación hace una semana, no te corresponde evaluar, sino hasta el próximo periodo, es decir, hasta el próximo mes, no te preocupes. Antes de iniciar, para todos aquellos becarios que preguntan que cuándo se inicia de nuevo las vinculaciones, no se tiene una fecha exacta hasta el día de hoy. Puede ser mañana, puede ser la otra semana, en estos días o hasta febrero. No tenemos ningún dato oficial por parte de Jóvenes Construyendo el Futuro, así que lo único que podemos hacer es estar al pendiente de las redes oficiales. De igual forma, en este canal saben que les notifico de inmediato en cuanto yo tengo alguna información. Así que los invito a suscribirse y estén al pendiente de este su canal. Y bien, vamos a ver rápidamente cómo evaluar a becarios y tutores. Esto para los de nuevo ingreso. En el caso de la plataforma de los becarios, les va a aparecer de inmediato la evaluación. Son cinco sencillas preguntas de opción múltiple. Vas a elegir sí o no, dependiendo de la respuesta o de la pregunta que te hagan aquí. Por ejemplo, tengo tutor. Si tienes tutor, pues obviamente vas a elegir sí. Y así sucesivamente. En la parte de abajo, vas a elegir o seleccionar el número de estrellitas de acuerdo a si recomendarías a tu centro de trabajo. Y, por ejemplo, si lo recomiendas mucho, pues marcaría cinco estrellitas y así sucesivamente. Después de eso, vas a dar clic en donde dice guardar evaluación. Y se va a guardar correctamente. Te va a regresar a tu plataforma. Vas a dar clic en ver capacitación. Aquí vas a poder ver las evaluaciones que has completado hasta el día de hoy. Como puedes observar, la número 10 ya se ha completado correctamente. Y de este lado vas a encontrar las evaluaciones de el tutor. En la parte de abajo vas a encontrar que la evaluación número 10 no ha sido hecha por tu tutor. En este caso, debes de comentarle que lo haga a la brevedad para evitar cualquier contratiempo con el programa. Ahora vamos a pasar a la plataforma de los tutores. Entonces, ¿cómo van a evaluar ustedes? Van a ingresar a su plataforma. Van a dar clic en tutores. Y después de eso, van a ir al apartado que dice monitor de evaluaciones. Y después a donde dice ver monitor. Das clic ahí. Y de inmediato puedes dar clic en donde dice comenzar evaluación. O de igual forma, puedes dar clic aquí debajo. Vas a encontrar todos los becarios a cargo de ese tutor. Puedes dar clic en donde dice realizar evaluación. Recuerda que esto lo tendrías que hacer por cada uno de los becarios que tengas a tu cargo. En este caso, solo tiene un becario este tutor. Entonces, das clic ahí. Y te va a llevar a este formulario de cuatro preguntas de opción múltiple. Vas a elegir el circulito de acuerdo a la asistencia, desempeño, actitud, etc. Después de eso, vas a agregar la evidencia de la capacitación. Vas a dar clic en seleccionar archivo. Y ahí tienes que subir un archivo del becario capacitándose en el centro de trabajo. O bien si se encuentra laborando desde su casa por la pandemia porque se encuentran en semáforo rojo en tu ciudad. Pues lo puedes hacer de esa misma manera. Subes la foto del becario realizando sus actividades. La seleccionas. La cargas en este apartado. Y listo. Una vez que hayas corroborado que todo está bien. Vas a dar clic en donde dice enviar evaluación. Y listo. Esto lo tendrías que hacer por cada uno de tus becarios. Es muy sencillo. Pero bueno, te lo traigo en este pequeño video. Y bueno, por ahora sería todo. Espero esta información sea útil para ti. Si fue así, por favor, regálame un like. Suscríbete si no estás suscrito. Y nos vemos en la próxima. Chao.